La numeración de notas de pie de página en InDesign es consecutiva. Las notas se numeran de acuerdo a los ajustes de nota al pie de página del documento, con asteriscos, numeración arábiga, números, números romanos, etc. Lo que sucede es que el estilo de nota al pie seleccionado se aplica a todas las notas. Y en algunos tipos de publicaciones, sobre todo publicaciones técnicas, se requieren mezclar tipos de nota. Aunque esta es una tarea poco frecuente, si alguna vez se nos presenta un reto como este, nos tomaría mucho tiempo y esfuerzo, ya que es una tarea absolutamente manual. Ya sabes, cortar y pegar. Afortunadamente contamos con una solución. Un script que hace la tarea bastante bien. Y lo mejor de todo, con la opción de restaurar cambios de numeración en las notas al pie. Este es otro script de Mijail Iván Yuskin, de quien hablé en este video sobre división de celdas en tablas. El script es de pago, pero la verdad es que bien vale la inversión, ya que nos va a ahorrar horas de trabajo. Una vez adquirido y descargado el script, el primer paso es instalarlo. Abrimos el panel de scripts, damos clic derecho sobre la carpeta de scripts de usuario y activamos mostrar en explorador. Copiamos el script en esta ubicación y estamos listos para trabajar. El script marca con un color las notas al pie en el texto seleccionado. Son nueve colores, los cuales corresponden a los diferentes tipos de numeración. Una vez seleccionado el tipo de nota para el texto seleccionado, el script aplica un estilo de carácter temporal y luego, establecido el tipo de numeración de la nota, le aplica el estilo de numeración elegido al texto. Antes de ejecutar el script es necesario verificar algunos ajustes. Vamos a texto, opciones de nota al pie de página y escogemos o creamos un estilo de carácter para las notas dentro del texto. Este documento ya tiene creado el estilo de carácter nota en texto. Atención a esto. Este estilo debe tener un tamaño en puntos y una escala horizontal. De lo contrario, obtendremos un mensaje de error. De igual forma, escogemos un formato, un estilo de párrafo, para las notas al pie. En este documento, nombre el estilo nota al pie. El segundo ajuste, obligatorio para ejecutar el script, es que los números de notas al pie deben tener un estilo de carácter. Veamos, creemos un estilo de carácter para este número. Pero, ¿qué tal si nuestra publicación tiene muchas notas al pie? Si eres suscriptor de este canal, ya sabrás que la solución para aplicar estilos de párrafo o estilos de carácter automáticamente, está en los comandos de búsqueda y reemplazo. Desde el menú edición, activamos Buscar cambiar. Activamos las búsquedas de texto o las búsquedas grep. En este caso es indiferente. Y desde el arroba, seleccionamos Marcador de nota al pie de página y activamos la opción Incluir notas al pie. Observamos que el comando encuentra todas las notas. Necesitamos entonces limitar la búsqueda a los números de nota al pie. La clave está en que estos números no tienen aplicado un estilo de carácter. Seleccionemos entonces en la configuración de la búsqueda Estilo de carácter Ninguno. Ahora damos doble clic sobre la configuración de Cambiar formato y elegimos el estilo de carácter Número nota. Hacemos la búsqueda y reemplazamos todo. Ya con esta configuración de documento podemos ejecutar el script. Hagamos el ejercicio con este documento. La idea es aplicar un asterisco a este título y numeración arábiga al resto del texto. Con la herramienta texto seleccionamos parcialmente el párrafo incluyendo la nota, por supuesto, y desde el panel de scripts damos doble clic sobre el script. Seleccionamos el tipo de numeración de la nota en nuestro ejemplo asteriscos y damos clic en Cambiar. El texto se resalta en rojo, el color correspondiente a asteriscos y el número de la nota desaparece temporalmente. El color rojo también se aplica a la correspondiente nota al pie. Seleccionamos enseguida estos párrafos. Desde el panel del script escogemos el tipo de numeración y damos clic en Cambiar. Las notas desaparecen temporalmente y se resaltan con cian, el color correspondiente a numeración arábiga. Seleccionamos ahora este subtítulo y apliquémosle otra vez asteriscos. Clic en Cambiar. Repitamos la operación con estos párrafos. Vamos a la página siguiente. Tenemos aquí una tabla con notas al pie. Lo usual es que las notas en tablas tengan otro sistema de numeración. Seleccionemos Romano y clic en Cambiar. Apliquemos una vez más a estos párrafos, numeración arábiga. Tenemos listo nuestro documento para aplicar notas combinadas. Seleccionamos el texto y damos clic en Diseñar notas al pie. Este cuadro de diálogo permite renumerar las notas. Nuestro ejemplo tiene notas consecutivas que comienzan en uno. Damos clic en el botón, las variantes están definidas y listo. Bien, eso funciona de maravilla. Pero ahora queremos renumerar a partir de este párrafo. Otra gran ventaja de este script es que es posible restaurar las notas del documento. Es decir, borrar las modificaciones del script. Para hacerlo, simplemente ejecutamos el script Restaurar notas al pie. Una vez más comprobamos que los scripts y los comandos de búsqueda y reemplazo son los mejores complementos de InDesign. Si tu trabajo se ha convertido en cortar y pegar o pierdes mucho tiempo en el programa, es muy probable que no estés usando estas herramientas. Te invito a que revises los videos de este canal. Seguramente encontrarás muchas soluciones para ser más productivo. Hasta pronto.